Estamos entonces dando inicio a nuestro programa, repito, la persona ganadora del aparatito que prometimos con 50 estudios proféticos, temas exquisitos, es la hermana Elsys Ruiz. Por favor, repórtese y pida su obsequio. Muy bien, también queremos este, bueno, básicamente vamos a dar inicio, vamos a dar inicio a nuestro estudio en esta hora. Leo en el libro Testimonios para los Ministros, Testimonios para los Ministros, en la página 119, y dice así. Así que, ¿cuántos de los que me están escuchando estudian de manera profunda la palabra de Dios? Lamentablemente, la inspiración dice que no cavamos en forma suficientemente profunda para escudriñar la verdad. ¿Y por qué tenemos que estudiar profundo? A todo creyente en la verdad presente se le requerirá en algún momento que dé razón de la esperanza que hay en él. Los hijos de Dios han de ser llamados a la presencia de reyes, príncipes, gobernantes y grandes hombres de la tierra. Y estos deben saber que ellos saben cuál es la verdad. ¿Conoce usted la verdad? ¿Conozco yo la verdad? Al ser llamados ante estos grandes hombres, podremos estar entre los que saben cuál es la verdad. Yo espero y deseo de que usted y yo podamos no sólo creer lo que acabo de leer, sino prepararnos de tal manera para ser de los que serán llevados ante grandes hombres, pero también serán prosperados por el Señor, porque como se prepararon, podrán defender la fe, explicar la fe, explicar la razón del por qué creemos, predicamos X o cierta verdad. Honestamente vamos a arrodillarnos, vamos a orar. Todos aquellos que nos están escuchando, vamos a orar. Querido Dios, muchísimas gracias por llegar a la hora de este día, estar aquí transmitiendo palabra tuya, Señor. Yo imploro de tu buen espíritu que esté con nosotros, nos puedas guiar, nos puedas bendecir, nos puedas regalar de tu gracia para poder ser un medio y transmitir palabra del cielo. Señor, que tu mensaje hoy sea entendido y que nos ayude, Señor, a reflexionar, a meditar de que se acercan, se avecinan tiempos difíciles, tiempos en que seremos probados. Nuestra fe será requerida que se explique, que se presente. Y hoy, Señor, te entrego mi mente, mi corazón, te entrego a este público, te entrego a tu pueblo, implorando que tu buen espíritu se manifieste para con cada uno de nosotros. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. La palabra de Dios en la profecía, Apocalipsis 14, versículo 9, parte integral, por no decir la espina dorsal del mensaje del tercer ángel, es, y el tercer ángel, lo siguió diciendo en alta voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y toma la señal en su frente o en su mano, verso 10, este también beberá del vino de la ira de Dios, el cual está echado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y delante del cordero. Queridos hermanos, el mensaje del tercer ángel es bien claro. Hay que amonestar, hay que amonestar al mundo. Pero ¿cómo la iglesia podrá amonestar al mundo si la iglesia misma no está siendo amonestada? No está siendo preparada. ¿Cómo? ¿Cómo podremos informar al mundo de estos eventos si nosotros mismos no estamos claros? El tema de hoy, Estados Unidos y la Constitución. La Constitución viviente. ¿Cómo este concepto está cambiando la plataforma de cómo los eventos están llegando al cumplimiento de profecía? Apocalipsis 13.11 claramente dice que la bestia de los cuernos ha de hablar como dragón. ¿Cómo? Gracias al cambio, a la manipulación, a la nueva interpretación que le van a dar a la Constitución de este país, Estados Unidos. Apocalipsis 13.15 dice que la imagen, ya sabemos que la bestia de los cuernos y el falso profeta han de traer una imagen de la bestia. O sea, van a hacer que el sistema del pasado, de la Edad Media, regrese. Y cómo es que va a hablar, porque la Biblia dice, Apocalipsis 13.15 dice que harán que la imagen de la bestia subrayen, hable. ¿Cómo? Gracias al cambio, a la manipulación, a la nueva interpretación que van a traer a la Constitución de Estados Unidos. Apocalipsis 13.16 y 17 dice que todos, ricos, pobres y grandes, negros y blancos, van a recibir esta marca. Nadie podrá comprar, ni vender, ni vender, ni comprar. ¿Cómo es que se va a controlar eso? ¿Qué lo va a permitir? Hoy día cada quien hace lo que quiere, dentro del país, fuera del país. Pero viene el día donde eso va a cambiar, va a ser manejado a través de un sistema. Y ese sistema lo va a permitir el cambio y la manipulación de la Constitución. ¿Estamos listos para ello? ¿Estamos listos para lo que viene? Bueno, quisiera leerles en el libro Maranata el Señor Viene. Estoy leyendo en la página 191. Y dice así. Maranata el Señor Viene, página 191. Queridos hermanos, palabra de Dios nos dice. Y vi otra bestia que subía de la tierra y tenía dos cuernos semejantes a los de un cordero. Pero hablaba como un dragón. Apocalipsis 13.11. Repito, estoy leyendo. Maranata el Señor Viene, página 191. Una nación y solo una responde a los datos y rasgos característicos de esta profecía. No hay duda de que se trata aquí de los Estados Unidos de Norteamérica. Esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de nuestra nación. Y los cuernos semejantes a los de un cordero, símbolo de inocencia y mansedumbre, representan con acierto el carácter de nuestro gobierno. Según está expresado en sus dos principios fundamentales, el republicanismo y el protestantismo. El Señor, aquí está el mensaje hermanos y hermanas. El Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. Ahora, quiero dejar bien claro esto, porque muchos están traumados con los mazones, los jesuitas, los rosacruces y todas las entidades secretas como la sociedad de los huesos o bones en inglés. Y están traumados, ya no hayan cualquier cosa que ven el diablo y los mazones y los jesuitas. Mire, eso ya es como oxígeno normal en los eventos mundiales. Pero aquí lo que importa para el cristiano, para usted que dice que estudia profecía, es lo que la palabra de Dios dice. Entonces, el que haya o no existan mazones, jesuitas, rosacruces, los huesos, etcétera, 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 estas sociedades que se han creado y existen, el hecho de que existan o no existan, eso no cambia la profecía. Por lo tanto, si usted dice creer en la Biblia y el espíritu de profecía, la Biblia profetizó que surgiría una nación que primero tenía un papel de cordero y luego tendría el papel de dragón. Y eso es lo que importa. También dice que va a hablar, va a gritar, va a sacar todo como el dragón. Va a perseguir, va a traer decretos de muerte como lo hizo el dragón en todas las edades del pasado, desde Caín y Abel hasta nuestro tiempo. Maranata, el Señor viene bajo inspiración, dice, esta es una, dice, sorprendente, esta es una imagen sorprendente del surgimiento y el desarrollo de nuestra nación. El Señor, quien, Dios, estén involucrados mazones, jesuitas, rosacruces, etcétera, 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 el Señor ha favorecido a los Estados Unidos más que a cualquier otra nación. Dígame usted, ¿qué nación en profecía de las que han existido fueron representadas por un cordero? Deme una. No va a encontrar ninguna. La única es Estados Unidos. Así que, queridos hermanos, esto es lo que importa. Lo que importa es lo que la profecía dice. Lo que importa es lo que Dios dice. ¿Ha sido favorecida esta nación? Claro que sí. En ella proveyó refugio para su pueblo a fin de que éste pudiera rendirle culto conforme a los dictados de su conciencia. Eso dice la Constitución. En esa nación, el cristianismo ha prosperado conservando su pureza. Gracias a quién? A Dios. Gracias a quién? A su Constitución. En ella se ha enseñado sin restricciones la doctrina del don de la vida, vivificada por el poder de un único mediador entre Dios y el hombre. Gracias a quién? A Dios y a la Constitución de este país. Era propósito divino que en esta nación siempre hubiera libertad para que las gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Gracias a quién? A Dios y a la Constitución de este país. era su propósito, era su propósito y su intención de que esta nación siempre hubiera libertad para que la gente o gentes pudieran adorarlo de acuerdo con los imperativos de su conciencia. Era su intención que las instituciones civiles manifestaran en su expresión y desarrollo la libertad que otorgan los atributos del Evangelio. Gracias a quién? Gracias a Dios y a su Constitución. Queridos hermanos, entendemos esto. Esto es claro. Esto es digno de tomar tiempo y considerarlo. Pero el Señor dice ha favorecido a esta nación grandemente con lo que le ha dado su Constitución, porque todos lo que le dimos, libertad de conciencia, sus dictados de intención y motivos, su manera de adorar, su manera de ejercer el poder civil, político. Dios así lo permitió en esta nación. Conflicto de los siglos, página 339, dice. Después, dice, de varios meses de vida errante llegó al fin a orillas de la bahía de Narraganset, donde echó los cimientos del primer estado de los tiempos modernos, que reconoció en el pleno sentido de la palabra los derechos de la libertad religiosa. El principio fundamental de la colonia de Rogelio Williams era que cada hombre debía tener libertad para adorar a Dios según el dictado de su propia Constitución. La Constitución declara, Sostenemos como evidentes estas verdades a saber que todos los hombres han sido creados iguales, que han sido investidos por su Creador con ciertos derechos inileanables, que entre estos están la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Y la Constitución garantiza en los términos más explícitos la inviolabilidad de la conciencia. No se exigirá examen alguno religioso como calificación para obtener un puesto político de confianza en los Estados Unidos de América. El Congreso no dictará leyes para establecer una religión ni para estorbar el libre ejercicio de ella. Hemos estado analizando cómo es que se ha introducido el concepto de la Constitución viviente. Y a para estas alturas usted ya debió haber comprendido que hay dos posiciones. Está la posición del originalismo, que es la que debemos de creer nosotros. Esa posición es, se fundamenta en que la Constitución, tal y como fue escrita, debe permanecer y aplicarse. Pero luego la posición o teoría, el concepto de la Constitución viviente, pelea a que hay que avanzar con el desarrollo de la sociedad. O sea, ellos dicen, si la sociedad cambia, nosotros también debemos cambiar. Les leo aquí en este documento de la ley de Chicago. Básicamente estoy leyendo un documento, un artículo de la Universidad de Chicago y la Escuela de Leyes. Y miren lo que dice, hace una pregunta interesante, dice, ¿tenemos una Constitución viviente? ¿Queremos tener una Constitución viviente? Una Constitución viviente, dice, es aquella que se desenvuelve, que crece, que progresa. Cambia conforme el tiempo y se adapta a nuevas circunstancias. Sin haber sido formalmente corregida. Interesante posición. Otro punto que dice es, es inevitable que la Constitución no cambie. Es algo bueno, dice, porque una Constitución incambiable, una Constitución estática, es malo y no puede caber en la sociedad. Dice, le afecta. Entonces yo le pregunto a usted, ¿usted basado en la Biblia, basado en lo que ella sabe, va a apoyar una Constitución del originalismo fundamentalista, tal y como fue escrita y aplicarla? ¿O está usted entre los modernistas, entre los que tienen el concepto de que la Constitución es progresiva, cambia de acuerdo a las circunstancias y a la sociedad? En el tema anterior vimos y aprendimos de que dos fechas importantes, estamos viendo una cronología en el cual se ha querido tocar, manipular, influenciar un cambio en la Constitución. Basado en el deseado de todas las gentes, en el apéndesis, un libro, libro electrónico, porque en el físico no tiene esto, no todos tienen esta explicación, pero sí en el electrónico, donde está el espíritu profecía. Y allí le guiamos dos fechas importantes. En 1864, a través de una asociación pro-reforma nacional, se trató de conseguir una enmienda de la Constitución de los Estados Unidos para hacer de esta nación una nación cristiana. Ahora, acuérdense que aunque los fundamentos eran y son cristianos, no puede dictarse bajo ley. Otra de las fechas que mencionábamos era el 29 de febrero de 1892, cuando se promovió y la Suprema Corte de los Estados Unidos dijo con respecto a la Iglesia Trinity, que esta es una nación cristiana. Y el verano siguiente, ambas cámaras del Congreso, juntamente con el presidente, se dieron a la presión. ¿Qué hicieron? Modificaron, le dieron otra interpretación a la Constitución. Otra de las cosas que ocurrió alrededor de esas fechas fue la unión de mujeres cristianas temperantes, quien fomentó la prohibición y las grandes denominaciones protestantes del país, han favorecido en una forma u otra estas opiniones y han ejercido presión por la influencia política sobre los funcionarios políticos. La que la religión debe formar parte y básicamente hacer la ley, usar el poder civil para implementarla. Fechas que usted no puede olvidar. Bien, vamos a anunciar nuevamente el nombre de nuestra hermana ganadora del aparatito lector del MP3 con 50 estudios que estamos regalando gracias a que ella cumplió los requisitos que habíamos mencionado. La llamada número 15, primera vez que nos escuchaba, le fascinan las profecías y nos dijo enfáticamente una de las maneras en que hemos sido de bendición. Su nombre es hermana Elsis Ruiz, por favor comuníquese, hermana Elsis Ruiz, por favor comuníquese y pida su obsequio, hermana Elsis Ruiz. Llamen al 214-205-5904, 214-205-5904. Muy bien, y si usted quiere comunicarse con nosotros, hacer preguntas, comentarios, pedir alguna información, no lo dude, puede también textearnos, puede mandarnos un mensaje por medio del WhatsApp 214-205-5904. Visite nuestras páginas laverdadprofetica.com o miguelmartin.info. Hágase amigo de nosotros y nosotros de ustedes. Nosotros ya estamos aquí al servicio de ustedes, así que ahora le queda a usted, comuníquese, llámenos, mándenos un texto o suscríbase a nuestras cartas y artículos y publicaciones en Facebook como La Verdad Profética. O pueden encontrar también a su servidor como Miguel Martín, nombre y apellido. Hágalo. Queremos ser amigos. Amigos. Muy bien. Entonces, en esta cronología, quiero compartirles otros eventos que han puesto la plataforma para que un día del todo cambie la constitución de este país. Esto lo estoy leyendo del noticiero CBN, CBN, noticias del noticiero CBN y también uno de los periódicos. Y dice así, título, constitución, ¿es un documento viviente o tiene una intención original? Los conservativos y liberales, dice, han debatido una variedad de asuntos durante la confirmación de John Roberts. Este artículo fue escrito en lunes, junio 5 del 2006. Recuerden que estamos viendo eventos históricos donde somos afectados, donde la institución ha sido, ha tomado un rumbo del que no debiera llevar, porque cada vez que la constitución es modificada o se le da una interpretación diferente o se manipula, es lo que establecerá la plataforma para la ley dominical, el nuevo orden mundial, el decreto de muerte y los demás conflictos que vendrán para el pueblo de Dios. Entonces, dice, pero una de las llaves o secreto de este asunto es cómo la Suprema Corte hará una nominación y bajo qué vista a la Constitución, ¿será que es un documento viviente? ¿Los jueces podrán interpretar a la Constitución como les plazca? ¿O será que los jueces se mantendrán con la intención de los fundadores padres de esta Constitución, de esta nación? La Constitución de los Estados Unidos es la ley suprema de la tierra, creada por nuestros padres fundadores hace más de 200 años. Pero en los días de George Washington y Thomas Jefferson se han ido, ya no existen. Y lo que queda es el documento. Ahora está volviéndose a dos filosofías diferentes. Siendo de que la sociedad hoy, algunos ven como blanco y negro y otros la ven borrosa, un poquito borrosa. Hermanos, esto no me lo estoy inventando, esto lo expresó públicamente el noticiero CBN, Noticias, en el 2006. Y miren lo que ellos recalcan para que veamos qué posición está tomando este país, los jueces de este país, las políticas de este país. Dice, continúa, pongámoslo de otra manera. Hay una guerra entre la vieja guardia y la nueva. Hay una guerra, dice, entre la escuela vieja y la escuela nueva. Los de la escuela, los escolares de la escuela vieja, dicen que los jueces debieran interpretar la constitución tal y como lo designaron nuestros padres fundadores. Los escolares de la nueva escuela, dicen que la constitución es cambiable y evolutiva. Interesante, interesante. Repito, usted quiere leer este documento, lo puede hacer allá en cbn.com. Allí puede encontrar el artículo que estoy leyendo. Aquellos que son nuevos escolares, aquellos que son nuevos, recientes, creen que al llamar la constitución viviente debiera ser la frase que corresponde a lo que es la constitución. Así creen los escolares nuevos. En otras palabras, el pasado es del pasado y ahora el mundo presente es mucho más diferente que hace 200 años cuando la constitución se dio. La constitución hoy necesita, dice, ser interpretada con nueva luz. ¿Qué opina usted de esto, hermano? Mientras ustedes y yo andamos a veces paseando en el mundo, por decirlo así, distraídos con algún entretenimiento, fútbol, básquetbol, béisbol, tres horas en el mundo, tres horas en el gimnasio, no sé, para mostrar algo, películas, novelas, leyendo libros que no educan en el camino de la salvación, libros ficción, libros novela, libros que enseñan la evolución, cualquier cosa menos lo que educa en estas cosas. Mientras nosotros andamos distraídos, otros, más ortodoxos, peleando con doctrinas, peleando por filosofías, estos hombres andan haciendo su trabajo. El enemigo anda haciendo su trabajo. Traer un cambio a la constitución. Entonces, nosotros ocupados en todas estas cosas que no edifican, no hacen crecer. Estos hombres ocupados de manera silenciosa, siligosa, siligosamente están haciendo estos cambios. Y todo lo que escuchamos es, el Papa, el Papa, el Papa, el Papa. Sabiendo eso del Papa y el Papa, ¿cuánto nos ha ayudado a entender la base fundamental del cómo se van a cumplir las profecías de Apocalipsis 13? Hermano, dígame, la verdad, ¿no es cierto? Y eso si usted tiene uno de los predicadores más o menos educado en estas cosas, consciente de los peligros actuales y los eventos que están llevando al cumplimiento de profecía. Si usted tiene a uno de sus teólogos o sus maestros, lo mínimo que puede oír es el Papa, 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 Papa. De allí usted tiene en los púlpitos chistes, bromas, cuentos, leen dos, tres palabritas de un versículo, le dan dos, tres horas de anuncios, que hoy vamos a comer así y asá, véngase a la casa de tal persona, vamos a tener una buena película. Y así se la llevan y el sermóncito que nos dan de 10 a 15 minutos. Dos pedacitos de un versículo y toda la historia del yo, el yo-yo. Yo, 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 yo. Y bendito Jesús, sigamos como estamos y nos vemos el próximo culto. ¿Qué educación está recibiendo el pueblo, sus hijos, nuestros jóvenes, los miembros? ¿Entendemos por qué estamos como estamos? ¿Es un regaño? Sí, hermanos, es un regaño. Yo quisiera que a mí me llamaran la atención así también, porque me ayuda a crecer. El otro día hablaba con un joven y básicamente el joven me dijo, mire, hermano, yo no quiero hablar con usted porque usted todo lo que me hace ver es que estoy mal. Le dije, jovencito, yo no te llamé, tú viniste a mí. Me dijiste que te ayudara. Y como yo sé, la gente que está alrededor tuya, si vienes a mí es porque necesitas ayuda, crees que yo te puedo ayudar. Y la única manera en que yo te puedo ayudar es diciéndote la verdad de tu condición. Y miren, hermanos, el muchachito se enojó. Dijo, no, yo no quiero oír esto. Yo no pensé que usted me fuera a decir esto. Le digo, entonces tienes dos opciones. Regresa donde estabas, que te sigan diciendo mentiras, que te hagan sentir bien y vas derechito a un hoyo, porque no veo otro futuro para ti. Pero si quieres hacer un cambio de 360 grados, entiende una cosa, estás mal. A, B y C. Pero no solo te voy a decir tu problema, te voy a dar la solución. A, B y C. Y después de esto, vamos a la práctica. A, B y C. ¿Qué creen? De verdad les digo, se fue enojado de mi oficina. ¡Enojado se fue! Una semana después, nos volvimos a encontrar y me dijo, hermano Miguel, solo le quiero decir gracias. Me hizo ver lo que nadie me quería hacer. No he cambiado todo, pero quiero, ya veo, veo que el problema soy yo. Quiero cambiar. Y lo mismo me pasa con muchos de ustedes. A veces se toma esto como un regaño, dicen, pero como el hermano en una radio y en un público tan variable está hablando así. Miren hermanos, el mundo se va a terminar. El tiempo de gracia se va a terminar. Jesús está por salir del lugar santísimo. Dejemos de estar entreteniendo a la gente como bebés grandotes. En Guatemala, al beberón le llamamos pacha. Tenemos ahí a esos bebés grandotes de 40, 50 años en la iglesia con un beberón grandote que lo único que hace el pastor es ponerle agua con leche. Claro, no le estoy hablando a usted, pastor, usted que sí educa a su iglesia. No le estoy hablando a usted, pastor, usted que sí enseña a su iglesia. No le estoy hablando a usted, pastor, que sí dedica mínimo una hora en su sermón cuando predica. Pero sí le estoy hablando a esos pastorcitos de 15 minutos de sermón y chistes y cuentos. Eso, solamente le ponen agua mezclada con leche o leche a mi espada con agua, un beberón grandote para que las aguante una semana y luego regresen otra vez para su beberón pachita el día de culto. Llegó la hora, queridos hermanos, tenemos que reprender, tenemos que educar, tenemos que despertar conciencias. Miguel Martín, su servidor, y los amo y los quiero, estoy aquí para contribuir a la sociedad, para contribuir a su crecimiento, a su desarrollo, para despertar conciencias a estas costas tan serias que no se nos están diciendo, queridos hermanos. Yo estoy seguro que si usted aguanta, si usted le pide al Señor que me tolere por un tiempo, vendrá el momento en que usted va a decir, hermano Miguel, gracias por haber alzado la voz porque ahora entiendo mejor las cosas. este documento cbn.com un artículo de noticias un noticiero de alta categoría, de gran prestigio, dijo lo siguiente, da dos o varios ejemplos de cuando la constitución ha querido ser cambiada, ha sido tocada, medio manipulada. Dice que Elliot Mintzberg es vicepresidente o era vicepresidente del grupo liberal activista llamado el pueblo por el camino de América, People for America Way. Y básicamente dijo lo siguiente, Elliot Mintzberg, era la intención de que la constitución se adaptara a las circun, a las circunstancias cambiantes de la sociedad. Esto dijo uno de los grandes líderes de un grupo activista. Esto es clave, hermanos. Noten que grupos activistas son los medios que van a presionar para hacer que se llegue a creer que la constitución es viviente, que debe cambiar para satisfacer a nuestra sociedad. Por el otro lado, en la Suprema Corte de Justicia, Ruth Bay de Jimberg, liberal, es creyente de la constitución viviente. ¿Quién? Ruth Bay Jimberg, un juez liberal. Cree que la constitución es viviente. Si usted no entiende esto, usted no va a entender cómo es que Obamacare ha sido tan controversial, pero ha ido abriéndose camino gracias no a la constitución del originalismo que es la correcta, sino gracias a la creencia que la constitución es viviente. Por eso es que ahora estamos debajo de una ley aparentemente pro-salud aparentemente en beneficio de nosotros y que quedó de nosotros someternos pues vamos cerca a la ley dominical vamos cerca a un nuevo sistema que debe de probarse y comprobarse primero en este país vamos cerca y cuántos de nosotros estamos interesados inconscientes de lo que está ocurriendo espero que usted sea uno de ellos muy bien el tiempo está transcurriendo me quedo un par de minutos hermanita Elsis Ruiz usted es la ganadora del lector mp3 por favor si alguien conoce a la hermana Elsis Ruiz hágale saber de que ella es la ganadora del lector mp3 que tiene función de radio fm tiene lector para otras formas de información también tiene un reloj muy bonito y tiene algunas otras funciones funciona también como bocina así que es un aparato muy importante bueno eficiente y nosotros estamos regalando esto a la persona como ya habíamos dicho así que hermanita Elsis Ruiz por favor comuníquese al 214 205 5904 214 205 5904 y usted también puede hacerlo querido hermano y amigo háganos saber dónde nos escucha de cuánta bendición estamos siendo para su vida y este cómo podemos ser un equipo para seguir alzando la voz en tiempos tan temibles en que vivimos así que vemos número uno vemos claramente cómo esta activista o este grupo activista está detrás promoviendo el concepto de una constitución viviente y así están todos esos grupos con esa misma línea de pensamiento luego tenemos aquí a este a este a este juez Ruth Bade Jimbert liberal creyente de la constitución viviente que necesita usted para que toda una caja de manzanas se echa a perder cuántas manzanas tienen que estar perdidas una una luego ahí tenemos tenemos a otro uno famoso que defiende la posición del originalismo su nombre es Todd Gassiano él tiene una posición de que la constitución es completamente original fundamentalista ortodoxa debe quedarse como está y trabaja con la fundación de nuestra herencia defendiendo la constitución esto lo está diciendo este artículo que estoy leyendo dice solamente hay una filosofía y es la intención original dijo Gassiano esto es de que la constitución legítimamente significa o debe ser interpretada de acuerdo a como la constitución fue escrita y todas las otras posiciones o filosofías son ilegales quien lo dijo el fundador y uno de los que participa en la fundación de nuestra herencia en inglés de heritage foundation luego tenemos a alguien más que cree que debe de ser la constitución una constitución con la posición del originalismo ella es o es Antonin Scalia cree igualmente también también él fue amonestado por los jueces por haber empezado a redefinir el contexto de la constitución de acuerdo a sus propias ideas al final han llegado a decir de que la constitución no tiene la capacidad de gobernarnos a menos que se cambie Gaciano dijo solamente los jueces que son fieles al texto al original y lo entienden tal así el texto entonces ellos aplicarán la ley de la tierra una vez cambian de concepto lo demás está echado a perder dicen los escolares de la vieja guardia que la constitución no es viviente creer que la constitución es viviente de que el documento respira es peligroso y ellos la vieja guardia básicamente señalan una gran lista de las decisiones de la suprema corte basada en estas nuevas filosofías o credos diferentes y nuevos derechos amigos amigos el tiempo ha transcurrido me quedan dos tres minutos repito repito hermanita el sis ruiz por favor comuníquese comuníquese con nosotros para que adquiera su regalo si esta persona este no se reportara entonces estaremos escogiendo a otra persona así hermanita el sis ruiz por favor repórtese para que requiera y adquiera su regalo el día de mañana si Dios nos da vida vamos a continuar con esta explicación de una cronología de cómo la constitución ha querido ser tocada y traemos hermanos basado en este documento un par de ejemplos donde desapercibidamente para nosotros especialmente los latinos ignorantes completamente de estos eventos tal vez no porque usted quiera ser ignorante sino porque no llegó a nuestras plataformas a nuestras noticias y por eso no estamos tan familiarizados con esto pero en el mundo del habla inglesa esto ha sido discutido y vamos a traer casos muy interesantes como el caso controversial del aborto por Roe versus White y vamos a traer casos sobre el lesbianismo y el gayismo el caso se llamó Lawrence versus Texas interesantes casos que usted debe saber cómo ha venido evolucionando gracias al concepto de una constitución viviente que el señor me los bendiga ha sido un placer nos despedimos con una oración querido Dios gracias padre por habernos permitido transmitir bendice a tu pueblo despierta nuestras conciencias a estas cosas señor para entender la importancia de la constitución de este país que tú levantaste y que has guiado hasta ahora pero está por dar un cambio que va a sorprender al mundo guarda tu pueblo en el nombre precioso de Cristo Jesús amén amén gracias